ahorita voy a hacer una artesanía con esta trampa alemana verdad este ya no sirve se le acabó el repelente el veneno entonces voy a quebrar todas estas tiras de plástico miren con las pinzas así luego agarro otra y así miren luego la que sigue así fíjense ha durado porque ya tiene conmigo varios años no se ha desintegrado porque es plástico alemán entonces lo voy a tener que quebrar aquí mira ahí viene la última quedó un solecito verdad me lo voy a poner de sombrero jajajaja me voy a quedar con el ventilador eso lo voy a usar para darles aire y aquí voy a poner una maceta bonita que se vea bonita la maceta verdad porque hoy somos the god of second chances hoy estamos reciclando